Gasolinera Gas station, service station, petrol station Estación de carga, electrinera Charging station Combustible Fuel Gasolio Diesel fuel Gasolina Gasoline Lubricante Lubricant, oil Gas licuado del petróleo Liquified petroleum gas Manguera Hose Autolavado Car wash, auto wash Surtidor de combustible Fuel dispenser Tienda de conveniencia Convenience store Gasolina sin plomo Amodic gasoline Tanque de gasolina Gas tank Lo quiero lleno de gasolina I want to fill it up ¿Dónde está la gasolinera más cercana? Where's the nearest service station? Deme 30 dólares de gasolina sin plomo Give me 30 dólares of unleaded Vocabulario de inglés.blogspop.com Si te gustó el video, o tienes alguna palabra que añadir, déjame un comentario, gracias.